Soy Luis Álvarez, artista plástico que trabaja con luz. Os voy a presentar esta obra que se titula Cuando Mac dejó su periplo y quedó en el olvido. Realmente es una obra inacabada, ya que por falta de recursos, pero es un proyecto de investigación acerca de la producción masiva agroalimentaria y cómo esta contamina. La primera parte que es hasta donde he podido avanzar son entrevistas a agrícolas en el norte de España, en Galicia, en la Galicia profunda y los pocos que quedan, que me dan información de cómo se producía antes, periodos de cuándo se vendía, en este caso un ternero, etc. Es una reflexión sobre el medioambiente y la vida rápida y el consumo rápido. Pues bueno, esta creo que tiene un formato muy interesante. Al ser una habitación de un hotel, al artista es como que se nos obliga un poco a tener que estrujarnos un poco el cerebro para ver cómo podemos adaptar nuestra obra a un formato como es una habitación de un hotel. A diferencia de otras ferias, que es una pared blanca en la que cualquier obra puede quedar bien colocada, pues aquí realmente te tienes que darle la vuelta a las cosas y pensar cómo lo vas a colocar y ver qué pones y luego también que quede de una forma armónica entre los artistas que estamos en nuestro grupo. Pues mi arte es una batidora, yo creo. Yo tengo muchas influencias, cojo muchas cosas, me encanta experimentar. Tengo por cada acierto, tengo cinco errores, porque me encanta mezclar diferentes cosas, pues cosas dentro del arte y no dentro del arte. Por ejemplo, lo último que estoy haciendo es con barnices y estoy probando desde con barniz de suelo, con barniz de barcos, con barniz... Entonces, pues bueno, de eso hay errores, lógicamente, que de repente te cargas un cuadro, pero luego, vamos, de repente encuentras la clave y dices, guau, esto me quedo con ello. Entonces eso, creo que soy una investigadora un poco. Pues esta obra se llama Leimotiv y realmente es una especie de homenaje a mi madre directamente. Mi madre ha tenido un año un poco así durillo, entonces esta obra es un poco lo que estaba sintiendo en ese momento, o sea, santifico un poco a mi madre y cada parte, o sea, tiene un montón de detalles y cada parte cuenta algo sobre ella, sobre mis experiencias con ella y bueno, ha quedado... Tinta china sobre papel, pegada en el retablo y luego un barniz mezcla mágico que hice para ella. Pues la verdad que muy bien, o sea, yo es el segundo año que participo y bueno, si he repetido, pues muy bien la verdad y esperamos, bueno, todavía queda mucha feria, así que esperamos, vamos, salir este fin de semana a celebrarlo bien. Pues esta pieza la he llamado La Familia. En mi obra en general yo estudio las relaciones interpersonales en nuestra sociedad, bueno, sobre todo en gente perteneciente a mi generación, que noto que, por ejemplo, la intimidad o el intimismo es algo cambiante y que está sufriendo como una especie de tensión extraña con el tema de las redes, con el tema de las relaciones afectivas en general y cómo las gestionamos ahora en un mundo de tecnología muy rápida y consumo de personas muy rápido. Entonces, la familia también, bueno, he puesto, bueno, he planteado como tres figuras, pueden ser femeninas, son un poco andrógenas, la identidad no es muy clara, más que nada también porque considero que la familia tampoco es algo estipulado, entonces también hace como un poco de referencia a los cambios de cómo se considera hoy en día lo que es una familia estructurada, no tiene por qué ser relaciones de sangre, sino tu comunidad o tus amigos. Y bueno, en cuanto a la técnica es tela de lino y acrílico, yo normalmente trabajo en papel, soy grabadora, calcográfica, entonces respetar la matriz o la superficie es lo que más me interesa, me gusta mucho el entramado del papel o, en este caso, de la tela, y nada, la línea es lo que a mí me tira, lo que se parezca a la estampación, siempre me ha gustado leer, siempre me han gustado los cuadernos de bitácora, por ejemplo, esa accesibilidad que tiene mirar esas obras, que me parecen que van también al hilo de lo que intento hablar, el intimismo, el ver algo con detenimiento y acercarte a algo con un poquito más de tiempo y silencio, supongo. Que como ves, también silencios, dejo muchos espacios en blanco, en forma de espacio. Yo soy Agustín, de Argentina, y bueno, estamos participando aquí en la Feria de Hybrid, que es la tercera edición, en la Habitación 212. Somos doble R Madrid. Y bueno, nada, hemos elegido esta feria porque tenemos conocimiento previo de haber participado y la verdad es una feria que nos ha resultado muy bien. Siempre ha estado bastante bien organizada, la dinámica es muy buena, tienen festivales, recitales, es muy completa, la verdad. Estamos muy contentos de participar. Y bueno, nada, las expectativas, habiendo participado el primer año, las expectativas para este año son un poquito mejores. Venimos con la cosa un poco más organizada. Y bueno, obras nuevas también, como pueden ver por aquí. Estas son unas obras que son en collage. Generalmente trabajo con fondos estampados, con manteles. Y luego les ponemos siempre algunos símbolos que son característicos, nubes, corazones, rayos, que bueno, dan un poco la identidad que yo trabajo. En el caso mío, bueno, los trabajos que hago son entre pop y dramáticos. En el caso de esta obra, bueno, es una obra que habla del amor, del amor de primavera. Sí, por eso tiene un estampado de fondo de rosas que es muy característico. Y bueno, nada, el color y tanto el estampado, el chico ofreciéndose, sí, es como lo que determina el amor, ¿no? Y entonces, bueno, se llama Amor de primavera y es una obra que he hecho para esta edición de Ibris el mes pasado en mi taller, ¿sí? Hola, me llamo Natasha Lelenco. Soy la autora de esas piezas de la habitación 108. Nuestro tema central era el deseo y, bueno, mi propuesta era abordar ese tema desde la perspectiva de los comensales. Los comensales son los miembros que juntos conforman una jerarquía de poder, ¿vale? Y, bueno, pues esas mismas relaciones se establecen también en la familia. Nosotros expusimos esas piezas en el baño, que es un espacio íntimo, y la familia, que es un elemento intimidante, digamos, pues nos pareció coherente, ¿vale? Y, bueno, pues tengo aquí una escena de comida domingo o de cualquier momento de, bueno, de comida en familia, ¿no? Y es el momento post-conflicto. Y son arquetipos. Mamá, papá, la hermana, y así. Realmente son las personificaciones de conceptos tipo los que exhiben el deseo, los tres personajes protagonistas, y otros que son los que inhiben o cohiben el deseo o los que viven la prohibición. Y, bueno, os invito a verla.